Gracias Fer y Juan por estar con nosotros en este día. Hemos estado delitándonos de su linda música en esta mañana y pues queremos seguir haciéndolo. Analia, no sé si quieras añadir algo más. Saludos a toda la gente que nos está escuchando de Radio San George y en punto 3 FM y acá en Utah, en California, México y por supuesto en Argentina. Muchos saludos para todos. Analia. Bien. Nada, yo quería preguntarles, chicos, aparte después de pedirles algunas cositas que canten, es ¿qué los llevó a cantar? ¿Qué los llevó a hacer este arte? Si ustedes ya tienen familiares o que lo hacían o es algo que les ha nacido a ambos este talento, ¿qué significa la música en la vida de ustedes? Bueno, la verdad es que desde muy pequeños en nuestra casa se escuchaba mucha música, sobre todo folclore. Así es. Y nada, creo que desde que tengo uso de razón, al menos hablo por mí, me gustaba cantar arriba de los cassettes, arriba de lo que estaba escuchando y hasta que un día me atreví a decirle a ellos que me pudieran conseguir una guitarra, quería aprender, quería realmente hacer música y, bueno, cumplieron el capricho como si fuera comprarme un juguete para mí. Sí, la verdad que fui el niño feliz del mundo y, bueno, claramente al ser hermanos compartimos al principio y después cada uno tenía su guitarra y, bueno, eso también fue muy loco que se dio casi al unísono, casi al mismo tiempo de yo decir, bueno, quiero cantar, quiero tocar la guitarra y él también, ¿no? Es como algo que se nos dio juntos, digamos. Entonces también el grupo sí se armó, cuando éramos chicos ya cantábamos juntos como grupo, pero porque se dio también esa coincidencia o esa misma pasión en los dos, quizás no suele pasar, ¿viste? Que a uno le gusta el fútbol, al otro le gusta, no sé, otra cosa y, no, realmente compartimos eso y fue algo muy lindo poder hacerlo. Pero también hay que aclarar que tenemos cuatro años de diferencia de edad, que eso también hace que sea más, o sea, tal vez la hipótesis esta de la coincidencia, ¿no? Porque con esa diferencia de edad es como que el más grande quizás se dedica a tal cosa, el más chico se dedica a otra cosa y, bueno, la verdad que ambos siempre perfilamos para el lado de la música y seguimos con esa interesa durante todos estos años queriendo estudiar, perfeccionarnos cada uno, primero todos juntos, después por separado y seguimos añadiendo ideas y aprendizaje al repertorio humano de cada uno. Y bueno, claramente la idea de hacer música es justamente para nosotros poder transmitir a través de canciones, muchas de las emociones, sentimientos y por eso está, eso es lo que nos lleva a hacer música. Yo prefiero mil veces a veces cuando tengo que expresar algo o cantar o hacerlo con música que hablando por ahí las palabras quedan cortas, entonces la melodía es como que acompaña mucho más, entonces creo que eso me lleva a hacer música. Es verdad, ¿y qué voces conjugan ustedes? O sea, varí, tono, tenor, ¿qué es lo que...? Porque los he escuchado en diferentes interpretaciones y, bueno, uno se queda como pasmado cuando esos saltos, esos tonos... Hermosísimas voces, la verdad, talentosos. Bueno, la verdad es que los dos somos tenores, si vamos al término tradicional, digamos, como la clasificación es que somos tenores los dos, pero claramente son distintos timbres, distintas extensiones, claramente yo me tengo como más facilidad para los graves y él un poco más agudo, entonces como que conjugamos bien esas cualidades de cada uno y, bueno, también eso también es algo que... Que aprovechemos al máximo, que explotamos en cada canción. Yo los he escuchado y, por ejemplo, creo que Juan tiene alguna cosa también de bajo en algunos momentos, y por eso digo yo, Sergio, que es admirador, fan número uno de ustedes, dice, hacerlos cantar algo como algo de Il Divo, un pedacito, ¿no? Por favor. Por ejemplo, los escuché esta semana cantar un tema de Alejandro Fernández, que lo amo. No lo beses, que parece... No, no, chicos, me dejaron... Como dice, la piel de gallina a mí y a ella la piel chinita, como dicen los mexicanos. Así que si nos quieren cantar unas cositas así, o 100 años también, escuché que hicieron la interpretación de Abel Pinto, que chicos, han superado, han superado, realmente lo superaron. Así que si quieren, nos pueden cantar un poquito de cada cosa como para escucharlos. Sí, sí, por favor. ¿Les parece? Vamos a ver lo que nos acordamos. Ah, bueno. No, por eso, lo que se acuerde. Un pedacito, un pedacito. La frase que te acuerdes. La realidad es que vamos haciendo tantos proyectos para YouTube, como que nos piden los suscriptores, que generalmente salen del repertorio nuestro, entonces los preparamos para grabarlos en ese momento, lo grabamos en vivo, lo grabamos por placa y después preparamos todo, editamos, y quizás después el tema no lo cantamos más, ¿viste? Y nos olvidamos. No, seguro. Por ahí el tema de que casi siempre esos temas los cantamos con pista y ahora estamos así con la guitarra. Ah, claro, con la guitarra y no tengo ningún músico cerca. No, pero acapella, chicos, acapella. Pero este tema de la cuarentena no lo puedo molestar a los muchachos. Acapella, qué mala. No, acapella, sí, un toque. ¿Te acuerdas? Por favor. Lo que quieran. Lo que ustedes quieran. Vamos a ver ahí, vamos a ver un... Algo, algo de ese índole. Algo más. Bueno, porque si no está dentro, ¿eh? Como que no, me tengo que sentir un poquito más. Sí, acercate, acercate. Bueno, pues... y 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 regálame tu risa enséñame a soñar con sólo una caricia me pierdo en este mar regálame tu estrella la que ilumina esta noche llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida hace que mi cielo vuelva a tener ese azul pinta de colores mi mañana serás tú me veo entre las olas de tu voz y y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz tú y tú y tú que en el seña tus heridas y así las curarás que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto no menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celos tus ojos son destellos tu garganta es un misterio hace que mi cielo vuelva a tener ese azul pinta de colores mi mañana solo tú navego entre las zonas de tu voz y y tú y tú y tú y solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz tú y 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 solamente tú hace que mi alma se despierte con tu luz y tú y tú y tú y tú y tú y tú van a ver así en Facebook con la cara de mujer y una voz hermosa de hombre, porque estamos cantando también Sí, gracias a toda la gente que está escuchando, la gente de California Utah, México Y también estamos transmitiendo en vivo acá en Instagram para la gente acá de Argentina, nuestros seguidores también Y un beso para todos los argentinos Saludos, saludos de acá desde San George También saludamos Queremos ir para allá a conocer pronto y bueno que también ustedes tengan la oportunidad de venir por acá van a ser más que bien recibidos de verdad y pues ojalá que sea pronto Sí, si Dios quiere estamos planificando y armando una minigira o lo que puede llegar a ser, tocar en distintos lugares de aquella zona de Estados Unidos y alrededor y por qué no México, ¿no? Sí, vamos a México Iván Consueva, México Pongan las fechas y les damos un tour O más arriba y después bajamos Claro, claro Les damos un tour sin ningún problema Vamos a tratar Realmente muchísimas gracias Nos pone muy contentos esta calidez este cariño que ustedes nos nos genera, ¿no? Porque es para nosotros los artistas es muy importante poder expresar música y ser bien recibidos por los medios ¿no? Y en este caso fue muy importante para nosotros esta posibilidad de poder ya que nuestra música también salga de acá de Argentina y llegar a todos los oyentes de allá como les decía teníamos la intención de poder generar un nuevo show destinado al medio internacional y esto nos da esa fuerza ¿no? esa energía porque uno le hace falta este mimo para seguir animándose a más y sí también poder saber un poco de qué es lo que puede llegar a sentir o pensar la gente que vive en otro país ¿no? porque por ahí eso también es una incógnita para nosotros que acá la gente está acostumbrada mucho al folclore o por ahí a lo que estamos haciendo pero no sabemos si afuera guste o no guste y entonces esto sería también como una linda experiencia de saber si realmente vamos encaminados o no quizás vamos a hacer otra cosa no, no, no por favor lo están haciendo genial pero me parece me parece muy buena idea lo que están mencionando si son tan amables de dejarnos otra vez sus datos ya sean las páginas sociales que tienen Facebook, Instagram y todo para poder pues buscarlos por esos medios y darles ese como decimos en inglés feedback decirles si nos gustó bueno opino que a lo mejor así o etcétera ¿no? aquí les queremos decir que aquí en Adios San George y con Alalia estamos pero que no quédense haciendo lo que están haciendo porque lo hacen muy bien muy padre y pues si gustan compartir eso con nosotros para que toda la gente que nos está escuchando pues pueda tener acceso a eso bueno bueno si nos pueden buscar en Youtube como Nueva Partida Folclore o como decía mi hermano Hermanos Mamonde le va a salir el canal nuestro le va a salir también nuestra participación en el programa La Voz Argentina nos pueden buscar nos pueden buscar en Instagram como arroba Nueva Partida y en Facebook Nueva Partida Oficial así es ok Spotify dicen que también tienen música ¿verdad? Spotify estamos tratando de subir más contenido tenemos el single nuevo que sacamos este año y también fue muy fue como algo un poco triste porque fue como que lo sacamos en marzo abril y justo fue época acá en Argentina que agarró la pandemia entonces no pudimos darle como la exposición que queríamos ni tampoco pudimos terminar el videoclip entonces fueron muchas cosas que pasaron pero el tema quedó ahí y la idea es ahora cuando se reactiven las cuestiones de poder cuestiones sanitarias que permitan tener más libertad de movimiento quizás podamos hacer terminar el videoclip y quizás podamos seguir sacando los próximos temas así que pero sí tenemos Spotify así será así será nos pueden buscar en Spotify Deezer en Google Play Music en Claro Música están en casi todas las plataformas digitales y bueno gracias a Dios tenemos esa también esa suerte de que ya con a través de las tiendas de Apple también que nos están buscando nos dan esa ventaja de poder decir bueno la música se está comprando se está escuchando y nos pone contentos nos alegra mismo el corazón perdón mismo nombre en Spotify igual en Apple Music tiene la misma nueva partida nueva partida ok así perfecto así que ya todos saben cómo se llaman así que no hay excusa ay quiero escuchar me encanta de verdad que nos sentimos honrados de tenerlos acá en Radio San George muchísimas gracias por su tiempo por compartir con nosotros de verdad que nos quedamos así de que nos hicieron el día el día de hoy sábado feliz fin de semana para todo el mundo Analia no sé si gustas decir algo antes de pues retirarnos que desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo pero queremos irnos escuchándolos no muchísimas gracias chicos por este tiempo sabemos que en Argentina tenemos diferencia de tres horas ahora ya vamos a entrar en cuatro horas de diferencia así que bueno en cualquier momento pero nada decirles que les deseamos lo mejor que estamos muy contentos de haberlos conocido de haber de lo maravilloso que es esto de como dicen ustedes de las plataformas y de la internet de poder verse uno fíjense estamos tan lejos pero estamos tan cerca a la vez y o sea el que no se quiere contactar con alguien es porque no quiere así que ya saben si no te contesta es porque no quiere pero el tema el tema pasa porque creo que estas son grandes oportunidades que se dan las cosas yo no creo en las casualidades yo creo que las cosas tienen que ser así se dan y siempre son para bien cuando cuando se te aparece algo así esto genera mejores cosas entonces siempre hay que apostar creo que seguir los sueños de uno es lo mejor que le puede pasar a uno creo que mucha gente ha quedado en el camino con sus sueños y que tal vez lo hace en sus hogares o no pero ustedes tienen la gran oportunidad de cumplir con esos sueños no dejen de soñar nunca chicos no dejen de soñar nunca porque no tengan límites porque en la vida no se tiene que tener límite no hay techos hay que seguir y seguir y siempre pedirle a Dios que es el que nos conjuga en todo así que bueno nada agradecidísima mucho éxito mucho éxito para ustedes todo lo mejor los vamos a estar apoyando muchas gracias los vamos a difundir por todos si como es este público el público es romántico yo soy una romántica eterna somos unas románticas eternas gracias gracias por el apoyo muchas gracias gracias la verdad que y como decía si tratamos también de nosotros nos sentimos bendecidos realmente de poder de vivir de nuestros sueños de hacer música y de poder seguir creciendo día a día seguimos soñando como como si fuera un niño seguimos soñando a lo grande y pero también teniendo en cuenta que se tiene que trabajar mucho se tiene que tomar las cosas de una manera profesional estudiar etcétera trabajo y ese también es el mensaje que queremos transmitir siempre donde nos tenemos la oportunidad tanto sea en la radio programas o también en la vida personal a los jóvenes y a la gente que nos escucha y bueno y a las personas también que ya por ahí sienten que ya están grandes para cumplir sus sueños no hay edad para cumplir sus sueños si te gusta o si sentís ese fuego por dentro tenés que hacerlo y disfrutar realmente de la vida ¿no? entonces y bueno y a los más jóvenes decirles eso de que nunca dejen de soñar y también de que aún así tienen que estudiar perfeccionarse y ser muy profesionales en esto o en sus sueños también no es que también va a haber algo que va a llegar de la nada o así que nada eso con trabajo duro creo que y soñando grande creo que todo se puede cumplir así que y bueno como bien decías Dios que nos bendice y que nos regala las oportunidades también ¿no? así que simplemente eso muchísimas gracias a ustedes por el espacio por el tiempo y un gusto haberlas conocido y un gusto a la audiencia a toda la gente que nos está escuchando allá los saludo les deseo que Dios los bendiga enormemente y estamos en contacto claramente por supuesto eso es lo que iba a decir por favor chicos que no sea y que se repita la última vez hay que repetir esto por favor que se vuelva a dar otra ocasión estamos aquí con el espacio para lo que lo que gusten y bendiciones muchos éxitos muchas gracias bueno ¿nos pedimos cantando? por supuesto sí por favor hay tiempo pero no más buenísimo ¿qué quieren escuchar? lo que ha salido de sus bocas hasta ahorita ha sido genial así que lo que sea está muy lindo muy bien bueno muchas gracias ahí nos vamos con un temita que también yo toco no lo voy a decir toco a mi hermano nos pedimos con esta canción que bueno que va aquí en Argentina la escucha mucho por la despertar la lluvia en mí derramando toda su raíz sobre el papel vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer estás aquí mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida que me dejen más de ti y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti mañana se levantará no señales sé que volverán no estás aquí solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer como detener este vacío que me crece en ese adentro que no me deja seguir como asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedarán ahí se apaga la luz y me siento solo con mi voz no descubro como sucedió perder tu amor todo lo que nunca más veré como se me nuda el corazón como volver si tuviera la oportunidad en aquel virus de parar de no querer si quedaran rastros a seguir una huella tenue de ese abrir perdiéndose en las sombras del ayer y me siento solo con mi voz no descubro como sucedió perder tu amor todo lo que nunca más veré como se me nuda el corazón como volver si tuviera si tuviera la oportunidad en aquel virus de parar de no querer si quedaran rastros a seguir una huella tenue de ese abrir perdiéndose en las sombras del ayer que talento muchas gracias nueva partida bendiciones éxitos y pues con esto cerramos el programa del día de hoy de radio saint george bendiciones chicos y muchas gracias por todo bendiciones por ustedes hasta luego hasta luego chicos muchísimas gracias adiós